La selección mexicana de fútbol quedó ubicada en el grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el cual compartirá con las representaciones de Panamá y Bermudas. El tricolor que dirige el argentino Gerardo Martino fue sorteado como uno de los cabezas de grupo de la Liga A y quedó ubicado en el sector B, en el cual enfrentará en partidos de ida y vuelta a los representativos de Panamá y Bermudas en busca de terminar en la cima. En la Liga A hay cuatro equipos de tres selecciones cada uno. Estados Unidos, Canadá y Cuba están en el A, México y sus acompañantes en el B, Honduras, Trinidad y Tobago y Martinica en el C y Costa Rica, Haití y Curaçao en el D. Mientras en la Liga B hay cuatro grupos con cuatro selecciones cada uno y en la C hay cuatro sectores, uno de cuatro equipos y los demás de tres. Los líderes de cada pelotón ascenderán mientras los otaneros perderán la categoría. Notimex.